Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y las que siguen avanzando en el aporte financiero del hogar son las mamás. La tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más con al menos un hijo es de 42.2%, de las cuales el 97.7% combina sus actividades laborales con las domésticas, con las labores del hogar y las labores de mamá. Así lo informó el Inegi, la mayor parte de las mamás laboran como comerciantes, una cuarta parte son trabajadoras en servicios personales y el resto industriales artesanas y ayudantes. Y aquí en la Ciudad de México el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard celebró con un desayuno. Las mamás participaron más de 3.000 madres y en el evento dijo que por mucho, por mucho la Ciudad de México es la número uno en América Latina, ya que hay mujeres que además de trabajar también son mamás y jefas del hogar. Como regalo por este día las mamás de la administración capitalina, de la administración chilanga tendrán la jornada laboral libre. Podrán pasarse el día con la razón por la cual se les festeja, es decir, con sus hijos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.